¿Qué es la asamblea? ¿Qué es la asamblea? En las asambleas vamos a estar, pero se va a atender el punto muy reducido de la atención. Lo único que pedimos es que con esto puedan entender que no es una cuestión arbitraria, que es una respuesta ante esta no respuesta y que hay un compromiso firmado por el cual se ha reconocido esta licencia, pero no se puede. Entonces estamos esperando que la gobernadora firme el decreto para poner en emergencia esto. Hasta que esto no se dé, vamos a seguir en las asambleas así en horarios alternativos, pero con una mínima atención. ¿Las asambleas se realizan en el día de hoy y continuarán también en el día de mañana? Van a seguir, van a seguir en forma paulatina y en diferentes horarios que se van a confirmar a medida que nosotros estemos acá en las asambleas, se van a confirmar los horarios en los cuales se van a seguir haciendo las asambleas el día siguiente. ¿Cuánto es la duración?